Música Estamos aquí en las afueras de Yonchon, Colorado En la prueba de manejo, terminando la prueba de manejo De la Chevy Colorado CR2, la versión de alto desempeño No solamente para off-road, sino también para pruebas a alta velocidad Como lo hicimos en una pista especialmente diseñada Para ese propósito, en la cual tuvimos unos límites de velocidad Quizá bastante precavidos para evitar cualquier tipo de accidente Sin embargo, a 40, 45 millas por hora todavía logramos hacer Que esta Chevy Colorado CR2 lograra dar pequeños saltos Separarse del tier de la pista durante algunas milésimas fracciones de segundo quizá Y después hicimos la prueba aquí off-road en este parque público Aquí no ha habido ninguna modificación a la pista de pruebas hecha por la gente de Chevrolet Simplemente es como lo probaría cualquier persona que tuviera este vehículo Y cualquiera de las tres pruebas La verdad que esta pickup se ha comportado de una manera excepcional Tiene la ventaja de que es 3 pulgadas más ancha, 2 pulgadas más alta Le han cortado al frente, frente de la rueda Le han cortado la cobertura para darle más flexibilidad a la hora de acercarse a un obstáculo en una pendiente Lo mismo en la parte trasera La diferencia en altura le ayuda para cumplir ese propósito Y tiene algunos cambios de diseño Como se puede ver en la tapa del motor Que tiene una cúpula por encima Que permite también mostrar el nombre Duramax Diesel Este colorado se ofrece en versiones con motor de gasolina Y también con motor diésel Que obviamente ofrece mucha más atracción Gracias a la increíble cantidad de torsión que tiene Para este tipo de pruebas es lo más adecuado Aquí estamos en una de las pruebas extremas de off-road En esta pista Fuera de Grand Junction aquí en Colorado Como pueden ver es el diseño exterior de la Colorado CR-2 Que le quitaron parte de la cobertura de las ruedas delanteras al frente Para tener precisamente un mayor ángulo de acercamiento y salida de las pendientes como esta Que permite transitarla sin mayor tipo de problema ¡Gracias!